De vuelta prima sube, acá en la comuna de Cartagena ayudando a apoyar al animalito con toda la gana feliz de volver, pero prepárense porque de vuelta el link no voy a hacer nadie, ahora si que voy con todo y se lo digo en serio, y además nos voy a volver un poquito para ustedes el programa que vale. ¡Gracias por ver el video!